Con una pinta en la mano, brindamos por la apertura del bar irlandés O'Connès en una nueva dirección. Acostamos al Paseo del Silo, un lugar en donde vimos que había un lugar especial como para poder ubicarnos. Aparte de los horarios nocturnos que tenemos nosotros siempre, el desayuno, almuerzo, la tarde, con una amplitud de horario mucho más amplia. Acá vamos a tener nueve cervezas de barril, las cervezas importadas, las industriales, obviamente premium, cervezas artesanales. Y bueno, vamos a tener también todos los meses cervezas invitadas que van a participar, que van a estar cervezas de pizarrón, que van a ir rotando y de estilos diferentes. Todos los meses va a haber artistas exclusivos, entonces. Exactamente, así como tenés espectáculos en vivo, va a haber cervezas invitadas. ¿Va a sonar la campanita esta noche? Sí, por supuesto, como siempre, como un clásico de los cómics. Nos venimos al Paseo del Silo, estamos apostando acá en este lugar, así que es lo mismo que hacíamos allá, vamos a traer con Telería a pelear acá contra la cerveza y demás. Promete O'Connès. Promete mucho O'Connès, en esta zona es impresionante. Es genial. Es genial, cómo no. ¿Cómo tenemos tomando cerveza? Una Blodorn. Es rubia. Rubia Blodorn. Se come rico, se toma bien, un lugar ameno para estar con amigos, perfecta. La verdad es que acá no había un lugar así para poder venir después de trabajar. Para desayunar, para almorzar, pero un lugar con un poco más de onda, así que está bueno. ¿Ya hicieron el O'Connès Tour? Lo recorrimos de punta a punta, conocimos el lugar, la estructura física del lugar, degustamos la cerveza. Estamos entre amigos, esperando a Mamá Noel, o quizás Mamá Noel, quizás puede llegar. Bueno, para la próxima me visto de rojo, me pongo una barba y vengo. Estoy imaginando. Lo más lindo es la barba. Seguimos brindando ya que estamos en ocasión de fin de año. Se viene mucho el Cuba. Sí, sí, sí. Nosotros le hacemos honor a la cerveza artesanal. Sale after all of it y todo. Tuve que decir un nombre falso para entrar al bar. ¿Por qué? Hace nueve años que vengo al bar y se olvidaron de invitarme. Rodrigo me dijo que iba a tratar de mantener la mística y las ubicaciones de los lugares, toda esa cosa y me encantó. Soy vecino, así que me queda perfecto. Ni cruzo la calle. ¿Saltás del tapial o no? No, estoy en el 11, así que medio complicado. Ah, no, te va a complicar un poco tirarte desde allá, desde el 11 para... Voy a comprar algo al kiosco y me quedo un ratito acá. ¿La cerveza? La cerveza rubia y las chicas morochas. Eso para que ninguna se ponga celosa, ¿no? Sí. Nosotras somos fieles clientas, íbamos mucho al de Salda y Paraguay. Estamos muy contentas y obviamente queremos que esto siga para mejor, así tenemos mucha taberna para nosotras. Nos gusta el pub irlandés, la cerveza, el buen trato de los chicos que atienden, la buena onda de la gente siempre que viene acá, la buena música que pasan, los shows. Me gusta la onda irlandesa, me gusta... Te sentís cómodo, rudo. Claro, la onda barra, mucha barra, mucho... Mucho viquivo. Mucha madera. Ya te veo con unas trenzas. Exactamente. ¿Cómo se van a quedar un rato más tomando agua? Creo que nos vamos a quedar hasta que nos echen. ¿Hasta que nos echen o la cerveza prendida? Obvio. ¡Ala, ala, ala, aro, 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 a CC por Antarctica Films Argentina